Y llegamos al final de este domingo. ¿Qué me pagamos el 2011? El principio de 2011. Muy bien. ¿Qué hicimos hoy, por favor? Hoy clase de pan con Bruno y Olivier. Impresionante, todos los secretos. Unos grandes maestros. Aparte tenemos pancitos de todo tipo. Hicimos estos sándwiches impresionantes con esa trenza de entraña increíble. Muy rico. Licuado increíble que te mandaste. Se lo tomaron todo. Los 10 litros se lo tomaron todo, mirá. Ahora vamos a seguir, seguimos festejando. Festejamos este nuevo año con todos ustedes. Feliz el escabeche. Vamos a salir del escabeche. Y las bombitas. Hacelo en tu casa. Mañana, platos reciclados. Arranca el lunes, arranca Cocineros Argentinos 2011. Hasta mañana. Chao.